¡Lánzalo! 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 No queda como Diego Usted no puede A ver si... A ver, ven, hazmelo a mí, a ver si puedes conmigo Sí, sí, pues A ver, van Hácelo a pegar No me vale más Yo estoy demasiado pegado, no me pueden pegar más Quítate Miguel ¡Lánzalo! 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 Es que no se olvide ¡Lánzalo! 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 ¡No, no! No, no mates No. No... No, no, no. No tengo nada No estáipo No está imple Sí, ya está. ..enjoy